Música I was waiting for you so long A change of heart No enemigo con los ángulos López que los ángulos Rápido a mi gates Música Tres, ya, que, we, long, dale, cha, ja, la, 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 la Donnie tu y muh miah na'. Tu y puh y kú taché, Yo mi exhiú miah me. Tu te pides en mi piel, Me lao cuándo. Si nunca sabía tu piel, Let me inacte a mí, No hay una boca de tus pies. Me asusten, Me asusten como tu. No hay más, No hay más... I was waiting for you solo. Y mis amarse de, No hay más me llengan, Yo la rojí en mi alma, cuando Pasa o mochí en el jardín I was waiting for you so long Né chau me atuí nene musa Chí tu y de tú la canga, la la Náu so no mingo trígué vichua Oh yeah, 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 yeah Ná, wáde, min, vía o náde Ni zue gás salú áló a piñón Oh 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 Ná, káma ké, min, vía o náde Chí jén árúi gúmí píngán Há chí sò na mý, llúkú tí, bí, vía o ná Má lá má má má, dám mít Cá ti da mím, mít, sít, 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 sít Mít a ngá ye, ín bám mán, kó sít, ché Má rám á tít má ké, ná kó sít, 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 sít mía Chí a mím, cháu ná págé No, lít lá yá dá ké ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!